Ya hablando de sectores muy específicos, afectados por la ausencia del suministro energético, está el sector automotriz. Precisamente para hablar de este tema nos acompaña esta tarde José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA. José, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal Rogelio? Muy buenas tardes, gusto saludarte. Pues mal y de mal es el sector automotriz. José, hace unos días la inquietud era el tema de los semiconductores, de los chips que ha afectado de manera global a esta industria y ahora en el aspecto muy concreto de nuestro país, el tema del gas natural. Sí, un tema complicado, afortunadamente pasajero, pues es un tema de días. Estamos muy confiados en que esto se resolverá a lo largo de los próximos días cuando pase la situación climatológica en el estado de Texas. De hecho, algunas de las plantas no han tenido problemas, otras sí, pero con aviso de que para domingo lunes ya tendrán suministro otra vez, ojalá que así sea. José, prácticamente todas las armadoras han comenzado a realizar paros técnicos. ¿Cómo va a impactar esto en la producción relativa, por supuesto, al mes de febrero de las armadoras que están operando en nuestro país? No, pues ciertamente habrá una baja en los números, lamentablemente una baja sobre otra baja que ya tuvimos en enero, entonces confiemos en que, reitero, no dure más de unos tres, cuatro días y podamos recuperar esta pérdida de productividad de estos días y para febrero, finales de febrero o en marzo, ya recuperemos la producción a sus niveles, ojalá más elevados. También hay el otro tema que se combina con esto que es el de la pandemia. Por supuesto. Ahí tú consideras, José, que entonces va a ser un tema que se podrá, digamos, que resolver en cuestión de días y se reanudará la producción. ¿Esto se podrá compensar con turnos que puedan, digamos, que ampliar este ensamble y con ello sustituir los días que no se pudo trabajar? Pues yo esperaría que así sea. Mira, lo que he visto de la información que tenemos por cámaras y por conferencias con gente del gobierno también y con proveedores del gas, es que esto de la falta de gas es un tema únicamente derivado de la onda gélida que le pegó al estado de Texas, principal productor de gas y principal exportador de gas a México desde los Estados Unidos. Y esto ya se está, esta temporada ya se está disipando. Entonces, esa confianza nos da que la producción y la generación de gas se reactive y para el lunes esto quede ya resuelto y que sea una preocupación menos. Claro. José, en el tema de los semiconductores, de los chips, ¿cuál es el escenario, cuál es el panorama que se tiene a partir de una producción que también está, digamos, centralizada en buena medida en Taiwán y que ahora no se dan abasto precisamente para atender la demanda de otras industrias? Sí, ese es un tema, sí, de mayor, de más largo plazo, como platicábamos ya, derivado también de la pandemia. Fíjate, es que hubo una de más de cierto tipo de equipos que requieren de muchos semiconductores y esto ha provocado que la industria automotriz no pueda, no haya logrado tener los que adquiere en su producción normal. Entonces, confiamos que esto también, cuando la pandemia, que ya estamos viendo que va a empezar y ya empezó a, por lo menos, a estabilizarse y ojalá a bajar, esto también va a empezar a regularizarse, creo yo, será un tema de dos meses más, ojalá no más. Ojalá no se extienda más, José, sobre todo porque la demanda de vehículos, estamos viendo las cifras en Estados Unidos, parece que pueden repuntar de manera importante en este año. Así es, tenemos esa gran expectativa de que sí sea, por eso yo estoy muy confiado que para finales de año estaremos hablando de muchos mejores números. Claro. De la producción actual, José, ¿cuánto se destina al mercado de exportación y cuál sería, digamos, el número de unidades que se queda en nuestro mercado? Mira, de toda la producción, el 88.9% más o menos se destina a la exportación y solamente el 11.1.2% se queda para el mercado nacional, más algunas importaciones de vehículos que también se hacen. Entonces, sí tenemos una intención y preocupación de que pudiera crecer, ojalá que sí, el mercado interno, que es el que tenemos que reactivar mucho. Claro. En el tema de los semiconductores, José, ¿hay la posibilidad de que las armadolas consigan otros proveedores que no estén en Taiwán y que puedan, digamos, que dar un poco de más certeza sobre la producción automotriz para los próximos meses? Mira, ahí no tengo mucha información yo, o sea, que algunas sí están logrando buscar y algunas creo que incluso ya tienen otros proveedores. Efectivamente. Finalmente, José, ¿tú consideras entonces que este tema será exclusivo solamente del mes de febrero y las armadoras podrán, digamos, que tener una actividad ya a finales del mes o quizá al inicio de marzo ya conforme lo venían realizando en días pasados? Me refiero al tema de la proveeduría de gas. Exacto. En el tema de los semiconductores, si está más, te reitero, creo que eso nos va a tomar un plazo mayor. Por supuesto. Pues José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, te queremos agradecer que nos hayas acompañado esta tarde en Negocios en Imagen. Muchas gracias a ti y gracias por el interés. Que tengas muy buena tarde. Gracias.